¿Por qué te reís? ¿Cómo es que te entregaste? ¿De qué te reís? Tengo razones, querés escucharlas. ¿Cuál? Por favor. Uno, tengo algunas garantías. Pocas, pero son algunas. Dos, estoy cargado de miedo. Tres, tengo miedo por mis hermanas. Cuatro, no quiero que en Chausti me vuelva a poner esposas adelante de los medios y mucho menos adelante de mis hermanas en mi casa. Está bien. Cinco, me gusta que vos estés preocupada por mí. Bien. ¿Estás seguro de lo que haces? No. Me imaginaba. No tengo más, Paula. No me queda otra. A ver, la hora es que termine todo esto. Es que no va a terminar. No va a terminarla. Toda la nota que colgamos en internet, ¿qué pasó? Desapareció. Los medios le levantaron nada. Tirar abajo a un Chausti no es fácil. No es fácil. Y esto quedó demostrado. No me has referido a un Chausti. Lo de Mendoza, ¿cómo va todo? No quiero discutir con vos de eso. Discutamos. No, no quiero discutir con vos. Un poco. Para mí. Si ponés cara de punga, te lo digo. Me parece que le hicieron algo. ¿Lo sentís acá? Uy, loco, qué complicado que es todo. Yo la verdad no sé más qué decir. No, no. De verdad que no te entiendo. Más allá de que estés celosa o no estés celosa de lo que a mí me pase, no pase, para mí es un topo. Y me rompe soberanamente los quinotos que vos no te puedas dar cuenta de eso. Me rompe las pelotas, sí. Me rompe las pelotas no poder estar de acuerdo con vos. Porque me encanta cuando estamos de acuerdo. Cuando estábamos de acuerdo en todo, a mí me encantaba. Pero ¿sabés qué? Yo tengo un talento especial. ¿Cuál? A ella la veo y es inocente. A vos te miro y te brillan los ojos. Una vez.